¿Qué es el Consejo Turístico Municipal? ¿Cuántos municipios de nuestro estado vienen a consolidar los esfuerzos que viene haciendo el gobierno del estado en materia turística? ¿Cómo va este proceso? ¿Cuántos municipios ya han conformado su consejo? Hasta este momento ya hemos instalado dos, Iztlahuacán y Comala. En el transcurso de los siguientes dos meses terminaremos de instalar los ocho restantes. ¿Se tiene proyectado luego de estos dos meses que se tengan instalados ya en los diez municipios, cuándo estos consejos empiecen a dar resultados? ¿Cuándo se tendrán reuniones? ¿Cuándo se revisarán avances? Por reglamento, de acuerdo a las atribuciones de la Ley Estatal de Turismo, esta Secretaría obliga a que estos consejos municipales sesionen al menos tres veces al año. Nosotros esperamos que en el arranque de las nuevas autoridades municipales, pues estemos sesionando al menos una vez al mes, con el objeto de que vayan entendiendo la dinámica y entonces los resultados se puedan dar de muy corto plazo. Estaríamos esperando ver resultados de manera inmediata y muy puntual, sobre todo en municipios como este, como Comala, como Manzanillo, como Tecomán, como Armería, cuya vocación turística es muy clara y definida en los próximos seis meses. ¿Hay proyectos en materia turística para el segundo semestre de este 2018? Sí, así es. Ya los estaremos dando a conocer próximamente y básicamente están orientados a los municipios que tienen una vocación turística clara y definida, como yo lo acabo de mencionar. Gracias.